Yep, yep, muy buenas a todos y sed bienvenidos a mi canal, soy Daciel con este simulador y no, no se trata de un simulador de epilepsia, se trata de un simulador de gimnasia como estáis viendo da unos saltos, bueno, un poco espectaculares tal vez tan real y cerca la simulación no sea, pero un poco divertido sí que es vamos a intentar... ¡ay Dios mío! hacer así saltos, es que yo me lo he tomado como un simulador de saltos, en plan canguro ¡ay Dios mío! tengo que coger eso, tengo que cogerlo, vamos, vamos, vamos son movimientos todos muy reales, yo cada día me levanto así, me cambio de ropa de esa manera ¿quién necesita coches? ¿quién necesita una moto? este es el nuevo vehículo del futuro te montas y empiezas a dar... el motor es de una lavadora con la centrífuga de hora puesta como se está notando ahora mismo perfectamente, utiliza el mismo sistema de rotación con el cual nuestro personaje es capaz de impulsarse por los aires, incluso no vomita porque ese es un sistema de última tecnología del equipo de IMADD que ha estado trabajando durante mucho tiempo pues en esta labor, para que seamos capaces las personas de no morirnos en el intento, porque tú puedes ponerte en tu cuarto, dar mil saltos, mil vueltas y que te marees al segundo, pero aquí con esto no... en absoluto, vamos a ver qué más cosas podemos hacer peculiares con... creo que tenemos que volver hacia atrás, mira, a la inversa también va, porque para qué ir por delante si luego uno puede volver a hacer el camino a la inversa y por qué hacerlo... es que... ¿por qué? ¿por qué no? ¿por qué no? es que aquí ya no hay nada más para mirar, porque llevamos un rato hacia adelante y no hay nada, ni un pajarillo es el apocalipsis, yo creo que es eso, es un simulador que engloba varios en uno mismo sí, es curioso, estaba buscando... a ver, me apetece jugar un juego de simulación, tengo uno de bombera, pero como quiero hacerlo vestido de bombera, pues no he podido por supuesto vestida de bombera, de verdad no me refiero a otro tipo de bombera, es una ropa de verdad, aquí está, bueno, ya a lo mejor ya no tanto, soy experta en romper, hola, en romper cosas venga, salto, ay dios mío, cómo se ha doblado todo mira, eh, iba a decir se agarró con el pene, pero realmente ya no hace falta mira cómo se eleva, es el típico juego que realmente no tienes nada que hacer, pero que yo lo utilizo para disfrutar sí son cosas que suceden mira, 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 mira yo soy esa misma persona que una vez me pasó que estaba mirando al televisor mi abuela me dice, ¿qué haces? y yo le digo, ver la tele, y la tele estaba apagada de esas que te pillan en babia, ni siquiera te das cuenta de lo que hay a tu alrededor acto seguido, hubo un terremoto el primero que sentía en toda mi vida a lo mejor tengo poderes y no me he dado cuenta ¡ay! casi me agarro con la pierna, pero no pude a ver, a ver, a ver, a ver ¡yepa! ¡yepa! ¡ay no! ay dios mío, yo quiero ver qué hay y si me caigo, ¿qué pasará? por ese barranco, vamos a ver si podemos tirarnos con la pelota eso no es necesario realmente bueno, vamos a ver no puedo irme, una pared invisible odio las paredes invisibles en los videojuegos no hay nada que me aterre más no puede ser posible, no puedo pasar ni hacer nada por aquí yo es que, si algo tengo en ese sentido es imaginación yo cada cosa que veo, cada movimiento me imagino a mí realizándolo y me asusta y me da mucho dolor ¡ay dios! eso sí que me dolió juego curioso mira, 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 mira futbolín por Daciel ¡dale! ¡dale! ¡ay dios santo! con la cabeza ahora me suelto y me impulso ¡poma! ¡ay! dios santo eso es lo que se puede hacer en este juego divertirte, chocándote intentando hacer las poses más extrañas como aquella y yo quiero tirar esa pelota por el risco pero es que no puedo el juego no me lo permite ¿por qué? el personaje puede hacer de todo puede dar salto voltereta en el aire es que ¡ah! es que no tiene ojos ¿qué puedes esperar de alguien que no tiene ni ojos? ¡ni pelo! no tiene nada y no es que esté en edad prepuber esto bueno esa situación personas así he llegado a verla similarmente en los parques infantiles a los adolescentes cuando les daba por ponerse ahí ahí arriba si cuando eres niño quieres estar abajo del columpio y moverte y cuando eres un poco más adulto a lo mejor eres un poco más vándalo y decides ponerte por arriba en plan ¡oh Dios mío! mira que chico más malo soy me pongo aquí arriba y a lo mejor atraigo alguna pipiola si los animales pues tienen su ritual del cortejo y pues otras personas suelen tener ¡ah! otras es que yo estoy tan acostumbrada a juegos un poco violentos que veo un palo veo una cabeza y me imagino ya atravesándola esto no puede ser yo ya estoy demasiado es un juego muy pacífico para mí ¿pero qué por favor? es que no estoy tocando ningún solo botón se está moviendo solo y si a lo mejor he bebido bueno he vivido bebido no he vivido confundida estos últimos 2-3 minutos no sé cuánto tiempo llevo grabando y realmente el personaje se ha movido solo todo el tiempo y yo no he hecho absolutamente nada todo es posible mira oye para hacer un masaje eso tiene que ser una buena herramienta sistema vibratorio un masaje así justamente en toda la espalda mira le está gustando está todo contento aunque si justamente la rueda es lo que vibra la parte que a veces bueno vamos a agajar vamos a quitar este juego mejor os puedo poner el enlace por si queréis perder tiempo de vuestra vida haciendo ese tipo de cosas si no tenéis nada mejor que hacer puede resultaros útil jugar 5 minutos y darle alguna idea interesante al creador que no es que lo diga yo por supuesto es que lo puso él para hacer un juego divertido oye esto puede ser un buen comienzo divertido es yo me he divertido un rato eso ya cada cual con lo que se divierta así que un saludo hasta la próxima soy Daciel y simulador simulador hasta la próxima chao chau